Captan motociclistas luchando contra la corriente del río que se formó por motivo de las fuertes lluvias de los últimos días en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. En el video se puede ver a un par de motociclistas que se habrían encontrado de frente con la imparable fuerza de la corriente que llevaba el río que se forma sobre una importante avenida en el municipio de Tultepec. En el video se alcanza a ver que los motociclistas habrían sido arrastrados por la corriente con todo y sus vehículos. ¿Qué opinas? No puedo trazar, no puedo trazar. Ya te salimos. Gracias por ver el video.